La Liga Distrital de Fútbol de Casagrande reconoce a la Municipalidad de Casagrande encabezada por el alcalde John Vargas Campos por su apoyo incondicional y desinteresado en el Campeonato 2023. Los representantes indicaron que gracias a su apoyo se logró culminar las fechas deportivas con éxito. Asimismo, señalaron que continuarán recibiendo apoyo para los equipos que representarán al Distrito Azucarero. Sin lugar a duda, se puede observar las promesas que se vienen cumpliendo. Una de esas fueron contribuir con el deporte. Es un menudo de la mejor manera, tanto es así que Ángel Avileto sigue en carrera como representante del Fútbol Casagrande. ¿El compromiso siempre, el apoyo? Sí, el compromiso está, señor alcalde, siempre como digo, de apoyar al deporte, en ese sentido siempre hemos quedado en coordinar más adelante campeonatos que es venideros y así poder desarrollar los partidos aquí en el estadio para que así la juventud practique el deporte del fútbol. Y bueno, hemos quedado en ello y contentos, ¿no? También estuvo presente el doctor Emilio Vega, ya que él fue nuestro auspiciador principal, ¿no? Siendo que ahorita por motivo de diligencia se tuvo que retirar. Que se sientan contentos que ya hablé con el señor alcalde y nos va a seguir apoyando. Y ellos también nos apoyan siempre siguiendo los palanchadas para poder sacar buenos resultados. Amigo, ¿qué perspectivas para esta etapa departamental de parte de la vida? Bueno, nosotros ya estamos haciendo unos refuerzos para hacer mejor campaña y ahora pues me voy a estudiar para escribirlo ya, para participar, porque nos toca jugar el día domingo en Pueblo Nuevo, en la Liga de Chupén. Bueno, también estuvo con el señor Mario Sodorzano, encargado de las normas técnicas de la Liga de Fútbol. Mario, ¿cómo ha visto el campeonato en esta etapa provincial? Bueno, como ustedes han sido presenciales, en lo que se refiere a la Liga Distrital, nuestro campeonato, presentamos a nuestros representantes a la provincial, Avilés y Real Casagrande. Este, posteriormente la Liga de Fútbol, representó a la provincial y bueno, en una tarde muy atractiva, ocupó el primer lugar en la que la Liga de Fútbol es, y Magaru como también representantes ante la departamental. Estamos muy complacidos nosotros, contentos de haber tenido ambas clausuras, donde nuestros representantes, lo único que tienen es desearles buena suerte en su próxima participación de la departamental. Dios quiera que ocupe los primeros lugares y bueno, se clasifique para la otra etapa. Muchas gracias. También tenemos la presencia de la presidenta secretaria de la Liga. ¿No puede comentar algo respecto a usted como ha sido? No, solamente desearles, bueno, desearles solamente suerte, no éxitos. Y aquí en todo Casagrandino, me gustaría pues que el Avilés, el Avilés, no... Bueno, hay que esperar nada más, ¿no? Desearles suerte, nada más a los chicos, ¿no? Esperar nada más. Gracias. Y les doy gracias a ustedes porque a través de sus transmisiones, todos los que aman su tierra o los que tienen alguna preocupación por ella, pueden conocer de la misma versión del alcalde, que en este caso yo represento a la municipalidad, todas las acciones que hagamos en favor de la población. Y sí, he recibido la visita de la directiva de la Liga Distrital de Casagrande para darme un diploma que agradezco mucho. Yo estoy aquí ya a los años que tengo, que son más de 56, para ayudar, para apoyar, para servir a Casagrande. Y gracias al buen trabajo de los funcionarios, gracias a la preocupación de los siete regidores, hoy el estadio de Casagrande luce cada día mejor. Pido la disculpa, de repente algunas cosas, tal vez por falta de presupuesto, no poner hasta ahora una cisterna en los baños y demás cosas, pero estamos avanzando, estamos planificando, se va a poner ya, se va a colocar una bomba para el regado del césped, pero aquí tenemos toda la voluntad de apoyar el deporte. Lo hemos hecho a pesar de la crisis que afronta la municipalidad, lo hemos hecho como John Vargas, pero a veces ya tenemos un límite, pero siempre estoy aquí para apoyar el deporte, que es salud. Siempre estoy acá para apoyar a la Liga de Fútbol de Casagrande, porque es nuestro deber. A ver, nosotros tenemos una responsabilidad con la niñez, con la juventud, y gracias al regidor Samuel Vargas, que ustedes pueden dar fe como periodistas, el amor que tiene por el deporte.